¡Buenas! ¿Cómo andan mis pequeños electrones? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está re caliente! Bueno, antes de empezar, me voy a tomar un mate, siempre. A ver, si salgo, ahí salgo. ¡Está re caliente! Está caliente, pero, por suerte no me quemo, porque del lado izquierdo del labio, como que perdí sensibilidad y no me quema. En cambio, si tomo a veces de este lado... Ahí sí se siente más lo caliente. Bueno, vamos a empezar. Bien, vamos a explicar acá. Un amigo tiene que cambiar estos puntos de luz, que están hechos pelota. A este le cuesta apretar, ¿ven? Son re viejos. Vamos a ponerle marca Geluz, que es una... Esto es industria nacional, así que, bueno, compremos industria nacional. Y tiene la mejor relación precio-calidad. En cambio, otras salen como el triple. Está bien, tienen mejor calidad, pero sale el triple. Y aparte, Geluz dura. He visto Geluz que duran, pero añares. Bueno, ¿cómo vamos a conectar? Tenemos que conectar este punto del medio, que es el que se usa para poner la fase. Así. Le voy a poner así el amarillo. Y después, en estos otros tornillitos, voy a conectar los retornos, que serían estos cables negros. Estos van directo a la luz, los negros. Y esta es la fase que va a alimentar el cable amarillo, que lo voy a empalmar en derivación. ¿Qué es derivación? Ah, miren, acá arriba a la derecha te dejo otro video de cómo son los empalmes. ¿Ven lo que les decía? Esto es así. Tenemos la fase, que es el rojo. Yo usé el cable amarillo, porque es lo que había acá. No me critiquen. Ah, si critiquen, me dan más reproducción, me parece. Así que... Bueno, y estos negros son los retornos, ¿no? O sea que cuando yo aprieto, adentro hace la conexión entre esos dos puntos de contacto. Y quiere decir que la fase va a pasar por el cable negro hasta la lámpara y la va a prender. Simplemente eso. Si no, te dejo otro video acá arriba a la derecha, explicando cómo funciona una tecla. Y... O sea, un punto simple y un punto combinación, también explico. Entonces... Listo. Ya... Pusimos los dos tornillitos, que tienen que ser estos tornillitos, recuerden. ¿Por qué? Estos tornillos no tienen punta, ¿ven? Entonces no lastima al cable. Esos son los que van ahí en las pestañas de cualquier caja. Todas las cajas tienen 10x5, entonces acá podemos introducir cualquier marca de bastidor que va a entrar. Y esta es la tapa final. A presión. Tienen que tragar. Y, bueno. Ahí está. Esta que me encontré. Parece que es... De... Una marca Zika. Pero... Zika, tengo entendido que la han vendido. Que era argentina y eran muy buenas. Y por lo que veo, esto es una antigüedad realmente, ¿ven? Y... La verdad que está durando acá hace años, se ve. Es un disyuntor. Este, ¿no? Este es el disyuntor Zika. Vamos a testearlo. Como siempre hay que hacer el testeo. Funciona. Perfecto. Mis felicitaciones a este Zika. No es el Zika de hoy en día que dicen que lo han vendido. Y ahora es más chino que otra cosa, ¿no? Si alguien sabe más, algún electricista viejo que me sepa decir. Bueno, acá estamos viendo. Ya conecté. Este toma corriente. ¿Qué me está faltando? Y... Me está faltando el cable a tierra. Que acá es un cable desnudo. Porque este es un departamento viejo donde el cable a tierra le ponían desnudo. Tan desnudo acá. No. Y bueno, y esto lo conectaban a las plomerías. Porque acá seguramente no hay puesta tierra del edificio. Así que, bueno. Pero esto funciona, sirve. Así que, peor es nada. Vamos a conectarlo ahí. Y lo vamos a dejar con el cable a tierra respectivo para el toma corriente, ¿no? Así está protegido. Bueno, ahí quedó.